Bienvenidos a Verestatil Sports La ausencia de James Rodríguez en Everton fue notoria Los Toffees no tuvieron un juego ante el Newcastle con el que perdieron 2-1 en condición de visitante por la séptima fecha de la Premier League Al final del compromiso, Carlo Ancelotti habló sobre el rendimiento del equipo Y aseguró que la ausencia de las grandes figuras en ataque como James Rodríguez y Richarlison Quien todavía se encuentra suspendido por la expulsión ante Liverpool fue notoria Estas fueron las palabras del técnico italiano tras finalizar el encuentro Hoy se perdió en los pequeños detalles, sabíamos que no teníamos la calidad habitual en la delantera Pero les dije a mis jugadores, concéntrate en la defensiva, no hagan un regalo porque no queremos perder No fue una buena actuación, sabía lo que sería este tipo de juego, sin muchas oportunidades Hasta el penalti el juego estaba parejo No tuvimos muchas oportunidades, Newcastle tampoco tuvo muchas Solo necesitábamos continuar así No dejar que tengan un regalo y mantener el partido equilibrado y podríamos el abrir al final Nos despertamos más tarde porque estábamos 2-0 abajo Tuvimos una buena reacción pero no fue suficiente Tenemos que recuperar a algunos jugadores que están lesionados en ese momento Tenemos de regreso a Digne de la suspensión Tal vez a Coleman, tal vez a James Pero tenemos que estar concentrados porque el Manchester United lo está haciendo bien Concluyó el entrenador italiano Carlo Ancelotti ya se enfoca en el partido entre el Manchester United de la próxima jornada del sábado 7 de noviembre Donde espera contar con James Rodríguez al igual que con otros jugadores claves en la estructura del equipo El entrenador sabe que deben mejorar tras los dos últimos resultados de los últimos juegos Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para que te me tengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto